Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías, por el conjunto amplio de preguntas suscitadas y por el interés que todas ellas tienen. Voy a tratar de no dejar ninguna de ellas sin responder y, en caso de que progresivamente se fueran acumulando, me referiré al tratamiento que he hecho de las respuestas en función de cada una de las intervenciones. Comienzo por las preguntas de la señora Muñoz. Me preguntaba inicialmente sobre los factores que generan valor en esta operación y creo que si había una modificación de nuestra estrategia de desinversión derivada de la operación. Bien, factores que generan valor los hemos analizado, a ellos me refería a mi intervención inicial y hay algunos que son muy cuantificables de una forma determinada. Nuestro propio asesor cuantifica la generación de valor en un 45%. Hay otros análisis de asesores a los que hemos tenido acceso que dan valoraciones superiores, en torno al 50%, sobre el valor de cotización previo al hecho relevante en el que se hizo público en la existencia de negociaciones. El propio mercado ha respondido favorablemente a esa generación de valor. El incremento de la cotización inmediato tras el anuncio de la posible operación fue de una subida muy relevante para Bankia, del 30%, que después se ha ido ajustando. A día de hoy, Bankia sube. Es difícil cuantificar exactamente, pero en torno a un 10% en un contexto en el que el mercado sufre desde el momento de 1 de septiembre una reducción en sus cotizaciones, tanto en España como en el sector europeo. Las propias casas de análisis que siguen la valoración de manera permanente de Bankia han incrementado el precio objetivo de sus analistas en un 21%. Dicho eso, yo soy poco propenso a darle excesivo valor a esos números. Excesivo valor. La propia evolución de la cotización de los últimos años demuestra que hay que ser escéptico y prudente en lo que se refiere a cuantificaciones exactas de lo que hace el mercado. Es tremendamente volátil, es soberano y está sometido a fluctuaciones completamente la capacidad analítica en un momento determinado. Por tanto, esos números los puedo plantear, pero ya digo, creo que tiene mucho más valor y mucho más sentido profesional hacer un estudio estratégico de hacia dónde nos lleva la operación. En ese sentido, ahora me referiré a lo que los gestores plantean. Esos son los gestores. Los gestores los que están planteando la operación es por los méritos habituales de una integración de este tipo, las sinergias que genera. Las sinergias, en este caso, tanto por ahorro de costes directas como la sinergia generada por potenciales incrementos de ingresos en la combinación. Ellos hablan de un entorno total de unos mil millones anuales de generación de valor, que después en términos netos se quedan unos 740 millones. De esos correspondería, conforme a la ecuación de canje, alrededor de un 40% a Bankia, todos los accionistas de Bankia, no lógicamente solo al FROP, una ecuación que nos otorga más valor en la medida en que la proporción exacta de Bankia sobre el conjunto de la comunidad es de un 25%. Bien, esa es otra forma de ver la operación y la generación de valor. Pero voy más allá. Tampoco creo que eso sea lo más determinante, aunque confiamos en la capacidad de los gestores de obtener esas sinergias. Creo que el proyecto tiene otro valor muy relevante en el contexto actual y a eso me referí inicialmente. El contexto por el que atraviesa hoy el sector bancario europeo hay que analizarlo con realismo. Tiene una dificultad estructural de rentabilidad muy seria. Tiene el contexto del incremento de los costes del riesgo que se va a producir en un escenario de crisis necesariamente y operaciones de este tipo están siendo avaladas, alentadas por los supervisores por un sentido mucho más amplio, que va más allá de esas cifras y que nosotros consideramos razonable, que es la capacidad que tiene de generar un proyecto sólido, sostenible, de mucho más sentido de negocio y de más sostenibilidad de negocio en el largo plazo. Y a esto me refiero al incremento de la rentabilidad. Bankia tiene una rentabilidad sobre los analistas, lo que dicen los terceros que siguen a Bankia, de en torno a un 2,5%. La operación necesariamente incrementaría esa rentabilidad. Los gestores dicen a un alrededor de un 8%. Es un elemento importante para ser accionista como en calidad accionista de Bankia. Otras cuestiones importantes es la distribución de las fuentes de ingresos. Bankia es un banco absolutamente tradicional en el balance, un banco hipotecario con una fuerte posición en algunas regiones. La combinación de una fuente de ingresos mucho mejor distribuida, con ingresos por comisiones no procedentes de líneas de negocio tan dependientes de la curva de tipos de interés. La combinada tendría ingresos importantes en lo que se refiere a negocios de aseguramiento, de seguros, negocios de comisiones procedentes de actividades que llamamos fuera de balance, gestión de planes de pensiones, etcétera. Ese es otro valor muy relevante. Otra cuestión que para mí tiene también importancia es la posición desde una perspectiva de solvencia. El grupo arrancaría en una posición de cumplimiento de los requerimientos de capital, pero además tendría una capacidad orgánica de seguir generando capital derivada de esa rentabilidad, pues francamente positiva. Y ese conjunto de circunstancias son las que, cuando nosotros analizamos individualmente la operación de la integración en línea, ya digo, con el clima y el entendimiento común en Europa hoy en día, nos parece que la operación es positiva y favorece el interés social de la compañía y no se puede valorar. Creo que de manera profesional y objetiva no se valorar de otro modo. ¿Cambiará esto nuestra estrategia de desinversión? Bien, aquí haré algunas aclaraciones al conjunto de los diputados, porque ha habido referencias a la metodología de desinversión. Quiero contextualizar bien dónde estamos. Nosotros esta operación no la planteamos y no la abordamos desde nuestra perspectiva de desinversor, sino desde nuestra perspectiva de accionista responsable y diligente que tiene que tomar una decisión sobre el proyecto de fusión que tenemos en la mesa. La desinversión, nuestro marco de desinversión, se basa en la enajenación de los títulos, en la venta final de los títulos. Esta operación lo que nos supone es cambiar nuestra condición de accionista en un banco, el cuarto banco español, por un 60%, a cambiar nuestra posición por otro accionista, que sería en el futuro el segundo accionista con un 16% del primer banco doméstico español. Esa es la operación que nosotros valoramos. Eso no supondría la enajenación, eso no supondría nuestra liberación del riesgo futuro de mercado de la compañía, eso no supondría la liberación de nuestro mandato legal de desinvertir, tendremos que seguir desinvirtiendo. Por tanto, no la analizamos a día de hoy como una ejecución de nuestro mandato desinversor y esto tiene además el sustento legal de nuestros servicios jurídicos, con la ratificación de la abogacía del Estado, intervención general del Estado. Es evidente que este es el contexto de análisis. Ahora, es también lógico que la operación la miremos hacia el futuro y hacia el impacto que esto va a tener sobre nuestras futuras ventas, porque nuestro mandato es desinvertor, no estamos aquí para quedarnos, estamos para vender nuestros títulos y tratar de maximizar la recuperación de ayudas. Eso es lo que nos dice el marco normativo con el que lógicamente actuamos. Por tanto, hemos analizado cómo, al margen del valor individual que esta operación tiene, qué beneficios puede tener o perjuicios esta operación para futuras desinversiones. Y ahí lo que nos dicen nuestros asesores, y creo que esto no es difícil de valorar, es que la operación favorece, tiene un impacto favorable para futuras desinversiones por razones fundamentalmente técnicas. La primera es que incrementaría mucho la liquidez de nuestra participación. Lógicamente, el free float, la parte libre cotizada en mercados oficiales de la entidad en la que teníamos nuestra participación sería mucho mayor, punto uno. Eso nos da mucha mayor capacidad de éxito en ventas de bloques de acciones en el mercado cuando ésta sucediera. En segundo lugar, nos amplía el abanico, creo que algún otro diputado me ha preguntado a este respecto, nos amplía el abanico de potenciales instrumentos a utilizar en las desinversiones. Hoy nuestra estrategia de desinversión, ese marco metodológico que sí tenemos de desinversión, habla de que lo más razonable es vender progresivamente las ventanas del mercado favorables, vender bloques de participación, como habíamos hecho, de un 7,5%. A futuro, si volviéramos a tener que hacer esto, los instrumentos técnicos para hacerlo se amplían. ¿Por qué? Porque al ser más líquida nuestra participación, al tener una participación menor sobre una entidad más grande, podríamos hacer ventas más pequeñas. Incluso un instrumento, que a mí personalmente siempre me ha parecido muy interesante a estudiar, que es la venta progresiva en el mercado de forma diaria, de manera que replicas exactamente el comportamiento del mercado durante un periodo de tiempo. Es algo que utilizó el Gobierno británico, que nosotros analizamos en su momento y que siempre nos ha parecido interesante. Eso con una participación del 60% no se puede hacer, porque no hay tanta negociación diaria en el mercado como para que esas ventas diarias no afecten a la propia juego de la oferta y la demanda, pero con participaciones más diluidas sí se puede hacer. Por ejemplo, eso es otro elemento positivo. Y luego hay algo más también global, en una visión global. Siempre Bankia ha sufrido durante estos años algo que los técnicos llaman el overhand, que es una especie de expectativa de venta del Gobierno que afectaba la acción. Es decir, la gente que puede querer comprar acciones de Bankia podría esperar al momento en el que nosotros vayamos al mercado y aprovecharse de esa presión vendedora de acciones y eso rebajar y afectar al precio. Ese overhand, esa sobre, digamos, demanda de títulos en el mercado, pues también se ve aliviada técnicamente en este momento. Dicho esto, nuestra estrategia de desinversión, si materializa la operación al año que viene, pues probablemente tengamos que revisarla. La tendremos que revisar y ver, oye, pues cómo ha alterado, pero en principio nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Explorar condiciones del mercado, monitorizar, hacer un seguimiento exhaustivo y constante del mercado y las oportunidades y, si encontráramos condiciones favorables, aplicarlas. La realidad, también soy franco en esto, es que en los últimos meses, y muchas señorías, yo creo que todo el mundo ha coincidido en esto, pues no se han dado las condiciones favorables de cotización y de evolución de los mercados, ni tanto por el contexto general del sector bancario ni particular de Bankia. Por tanto, no hemos hecho ninguna desinversión específica desde el año 2017. Me ha preguntado también sobre la gestión del FROP, de la participación del FROP ahora que tendremos una posición con un consejero dominical, BFA, 100% pública, va a incorporar, y así lo hemos propuesto, un consejero dominical en la compañía. Bien, esto me da pie a señalar cuáles son los elementos fundamentales y han sido a lo largo de estos años de nuestra política de gestión de la participación. Se ha basado en varios principios muy elementares que resumo. El primero es que somos un accionista responsable, diligente, que lo que trata como cualquier accionista es de proteger el interés social, fomentar la profesional y eficaz ejercicio de las funciones de los administradores. En primer lugar, segundo, hacemos un seguimiento informado de la compañía a través de nuestros propios servicios, de asesores externos y de reuniones frecuentes con los gestores. En tercer lugar, tenemos una voluntad manifiesta de no injerencia en la gestión ordinaria. Confiamos en los equipos que han estado desarrollando esas funciones con autonomía de juicio profesional, con independencia de criterio y bajo las coordenadas habituales del sector bancario. Consideramos que, además, tiene un reconocimiento amplio y que ha sido muy favorable para la compañía a lo largo de estos años. Y ese principio de no injerencia se mantiene, lógicamente. Y hay un último principio que nos corresponde como autoridad y razonable. Nosotros estaremos siempre en las mejores prácticas de gobierno corporativo y conforme a los estándares de mayor calidad en términos de governance y de gobierno corporativo de sociedades cotizadas. Bien, esta posición no se altera por la incorporación de un consejero dominical en este punto. Lo que tendremos, evidentemente, es que hacer los ajustes necesarios, no tanto en los principios como en lo que supone la presencia directa con un consejero dominical de BFA. Habría que realizar algunos ajustes, pero los principios deberían ser estables. Ajuste de la plantilla. ¿Cuál es el ajuste en términos de empleo? En fin, déjenme compartir con ustedes hasta donde yo puedo compartir aquí. Ha habido varios intervinientes que se han preocupado por este asunto. La primera cuestión es reconocer claramente que esta operación es una operación de sinergias. Es una operación de reestructuración y es una operación de ajuste. Lo contrario sería llevar a una confusión innecesaria. El valor del que yo hablaba estaba basado en reducción de costes y esa reducción de costes se obtiene por la reducción de empleos y la reducción de oficinas. Dicho esto, los gestores son los que tienen que realizar los análisis y la propuesta y aún no lo han hecho y cuando lo hagan será cuando sea pública. Yo no tengo los datos de cuál va a ser el ajuste y corresponde a los administradores hacer esos análisis y los planteamientos que correspondan una vez que las juntas y una vez que el proyecto prospere. Dicho esto, también no es la primera vez que nuestros gestores, al menos los gestores de Bankia, llevan a cabo procesos de ajuste y de reestructuración. Lo hicieron, desde luego, de una forma muy intensa en el año 2012 y recuerdan los planes de reestructuración, la inyección de capital público iba acompañada de unos planes aprobados por la Comisión Europea, en buena medida vinculados a la reducción de capacidad instalada y al ajuste. Y se hizo de una forma, ya digo, intensa en los años 2012 y 2013. Pero adicionalmente, en el año 2018 se produjo la integración de otra de nuestras participadas, BMN, que también era una operación que se basó en la obtención de sinergias y en la realización de los ajustes convenientes. Yo confío en que los gestores, también los gestores de CaixaBank, tienen experiencias previas en este tipo de operaciones, han hecho ajustes de reestructuración y confío en la capacidad de los equipos en llevar adelante esas sinergias de forma razonable para el interés social y de forma equilibrada en una materia que es, a todas luces, de una enorme sensibilidad y, particularmente, para una autoridad pública como nosotros. Paso a Sareb, a las preguntas de la señora Muñoz sobre Sareb. Creo que ha hecho usted una explicación muy razonable y sensata de la situación de Sareb. Las perspectivas de nuestra participación, usted las ha descrito, creo que, bien. Nosotros, siempre que nos preguntan estimaciones de cuál es la capacidad de recuperación, encontramos dificultades para describir cuál es el mejor instrumento estimativo. Usted se ha referido a uno que es objetivo, que es el contable. Nosotros hemos deteriorado al completo nuestra participación en Sareb este año. Este año hemos venido haciéndolo progresivamente y, usted lo ha dicho, el deterioro final de 168 millones de euros se produjo con el cierre contable de 2019. ¿Eso qué implica, en otras palabras, si usted quiere? Pues que nuestra expectativa de recuperación del capital es nula. Eso es lo que implica contablemente. Sobre la estrategia de negocio, las perspectivas, si serán mejores o peores, de nuevo, nos movemos en el mundo de lo prospectivo y estimativo. La estrategia de negocio, creo que ustedes la han capturado bien, pero varios la han repetido. Sareb lo que apuesta hoy es por tratar de acercarse al valor último de los activos que tiene en cartera. ¿Cómo? Evitando desinversiones en procesos de grandes carteras que acumulan mucho activo, pero que al final solo tiene una demanda, que son los grandes fondos internacionales, que exigen habitualmente muy, muy contundentes descuentos. Ese tipo de desinversión es más rápida, menos arriesgada operativamente, pero en términos económicos exige descuentos muy elevados. ¿La estrategia hacia dónde ha virado de la compañía? Hacia la aproximación hacia el activo último y al cliente final, que exigirá siempre menos descuentos que esas operaciones. ¿Cómo se hace eso? Se hace fundamentalmente apostando por la transformación de los activos, de la deuda, porque la mayor parte, vamos a situarnos inicialmente, la mayor parte de lo que tiene Sareb no es puramente inmobiliario, es deuda, que tiene un colateral, que tiene una garantía implícita, que es un activo inmobiliario. Bueno, pues el foco gestor se ha puesto en transformemos esa deuda en el activo, capturemos la propiedad directa, ¿cómo? A través de ejecuciones hipotecarias o bien a través de negociaciones, de acciones en pago con los promotores inmobiliarios, fundamentalmente, porque tampoco pensemos que estamos hablando de clientes minoristas, siempre estamos hablando de grandes promociones inmobiliarias. Sareb no recibió activos inmobiliarios minoristas, eso no estaba en la cartera y sigue estando de forma muy residual en la cartera de Sareb hoy. Ahora me referiré a esto. Por tanto, esa estrategia va hacia la propiedad del activo último y la comercialización directa con menos descuentos. Tiene riesgos, lleva más tiempo, tiene un riesgo operativo, lleva más costes. Adicionalmente a otra línea de esa estrategia, que es el desarrollo inmobiliario propio. Los activos de más calidad, suelos urbanos con una potencial revalorización, se pueden desinvertir. Esos suelen ser fáciles de desinvertir. Son líquidos y encuentra uno siempre un comprador dispuesto a hacer esa inversión. La estrategia en este caso de Sareb ha sido conservemos valor ahí, a través de la inversión de capital y la potencial incremento de la recuperación del valor de esos buenos activos. Eso ha hecho que haya creado una compañía específica que se llama Árcura, focalizada en los desarrollos de promociones inmobiliarias y que tiene una perspectiva y un horizonte de construcción de viviendas muy relevantes, hasta 17.000 viviendas de aquí a 2027, y tiene una actividad hoy ya muy potente. De nuevo, bajo esa estrategia de conservación del valor económico implícito de la cartera. ¿Cuáles son las perspectivas de esta estrategia? Pues nos movemos ya en las incertidumbres. La realidad es que el entorno de Sareb va a depender de sus costes financieros, francamente van a estar bajos, parece que van a estar bajos durante mucho tiempo, pero de la evolución económica, macroeconómica, que afecta mucho, finalmente, al sector inmobiliario y la propia evolución del sector. La realidad, en este caso, es que a mí me parece responsable llamar a la prudencia, a la gestión de las expectativas sobre Sareb, porque las dificultades son muy amplias, porque el valor económico actual de su cartera, conforme a lo que se encuentra cuando va desinvirtiendo en el mercado, pues no da grandes noticias. Habitualmente exige descuentos sobre el valor contable de los activos de Sareb. Por tanto, no podemos hacer una estimación específica, todavía le queda un recorrido de años, hasta 2027, pero yo creo que lo razonable, desde una perspectiva puramente objetiva y profesional, es ser lo más prudente posible en las expectativas sobre esa evolución. Actuaciones judiciales. Yo creo que esta es la última pregunta de la señora Muñoz. ¿En qué estado se encuentran los procedimientos? Bueno, cité algunos de ellos. Creo que seguimos participando, trasladamos a la Fiscalía 57 informes forense y con la detección de conductas irregulares. A día de hoy lo que nos encontramos es presentes participando en 20 procedimientos penales en diferentes fases, bastante avanzadas, pero siempre bajo el mismo posicionamiento institucional. Primero hicimos una detección, después de la enorme movilización de recursos públicos y esfuerzo público en la estabilidad financiera. Ahora hicimos una labor de detección a través de asesores externos y los propios servicios del FROD de potenciales conductas irregulares y, a partir de ahí, se las trasladamos al Ministerio Fiscal, que, lógicamente, es la autoridad relevante en los procedimientos para determinar la existencia de indicios suficientes para la apertura o no de otras diligencias. Si eso se ha producido, lo que hemos hecho es mostrar nuestra colaboración constante con las autoridades judiciales. A veces la información que nosotros trasladamos tiene su complejidad técnica y, otras veces, simplemente es el acompañamiento procesal necesario. Esa es una parte de nuestro trabajo. Y otra es que nuestra responsabilidad de inyección pública lleva aparejada, creemos, la responsabilidad de un seguimiento de una capacidad recuperatoria, por alta o baja que sea. Ahora me detendré en las afirmaciones al respecto del señor Manso. Pero yo creo que, independientemente del volumen y de la cuantía y de la escala, la inyección pública de dinero lleva al FROB, necesariamente, a acompañar esos procesos para evidenciar si hay alguna capacidad de recuperación por la vía de las responsabilidades civiles subsidiarias o por otra cual capacidad indemnizatoria del interés público que hay presente en esos procedimientos. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Ya digo, hay 20 proyectos penales y, si la señora Muñoz quiere más detalles, en la medida en que podamos darlo, porque, evidentemente, son su júdice y demás, pero seguimos en esa labor. Paso ahora al señor Cap de Vila. Una de sus primeras preguntas o afirmaciones en relación a Sarepe es si es una oportunidad perdida para la vivienda social. Y lo planteaba usted en términos relativos a la posibilidad de que se estén favoreciendo operaciones de comercialización con fondos privados, con grandes fondos y perdiendo la oportunidad de una vivienda social. ¿Y qué sugeriría yo en relación con esto? Bueno, primero le digo exactamente el estado de situación. El estado de situación es que esas ventas grandes institucionales a fondos de inversión internacionales están prácticamente suspendidas. Hoy, si quiere, en casi toda la industria española, porque no hay mucho interés, no es el mejor momento. Pero Sarepe, desde hace tiempo, por una visión estratégica, los descuentos obtenidos por esos grandes fondos no son, digamos, asumibles para la estrategia a largo plazo de la compañía. La posibilidad de una vivienda social, ¿dónde estamos hoy? Creo que Sarepe está haciendo un esfuerzo muy sincero de responsabilidad social, a pesar de que es una compañía de capital mayoritariamente privado, pero está haciendo un esfuerzo muy sincero y muy apoyado por los demás accionistas de responsabilidad social corporativa y de puesta a disposición de autoridades, fundamentalmente ayuntamientos y comunidades, que son, al final, los que están más cerca de las situaciones de vulnerabilidad a las que Sarepe puede responder. Tenía inicialmente 4.000 viviendas disponibles para estos proyectos, las ha elevado a 10.000, con una voluntad de llegar a municipios más pequeños, ayuntamientos con voluntad de colaborar y de buscar soluciones, y a día de hoy tiene en torno a 2.300, no recuerdo el número, lo dije en mi intervención, de viviendas concedidas o a punto de concederse en este régimen de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, en modo que, según sus cálculos y sus estimaciones, hay en torno a 10.000 personas favoreciéndose de esta política. Puede ir más allá, Sarep, que se entiende lo que usted me preguntaría. Mi idea es que Sarep tiene una capacidad de encontrar un punto de equilibrio entre el interés de maximización del valor de la cartera e intereses públicos de satisfacer un interés general de vivienda pública. Creo que eso se puede construir y creo que Sarep lo explora, y lo explora con sinceridad, con relaciones con diferentes autoridades públicas. Evidentemente, el equilibrio tiene que ser que Sarep no puede deteriorar necesariamente o obligatoriamente el valor de sus activos, es decir, no puede hacer esas transacciones alejándose del valor económico, del valor de tasación, pero puede encontrar zonas de colaboración muy productivas, tanto desde el interés general como del interés específico de Sarep y su obligación legal, además, de liquidar maximizando el valor. Creo que hay campo, creo que Sarep lo puede explorar, creo que está lista para explorarlo y yo sería optimista, al menos sobre las posibilidades de que esto pueda ir más lejos. Hacía preguntas luego muy específicas que, al parecer, no le han respondido satisfactoriamente por escrito, entiendo. Voy a ver si soy capaz de darle algo más de luz, si no, estaré dispuesto a analizarlas por escrito y darle más luz específica hasta que usted quede satisfecho. No existen normas claras sobre las quitas aplicables a la deuda. ¿Qué entiendo yo por esa pregunta? Bueno, pues que a lo mejor alguien piensa que debería haber una especie de metodología muy exhaustiva y determinada sobre cómo se hacen quitas en las negociaciones con deudores. Yo creo que Sarep ese análisis metodológicamente lo tendrá, seguirá sus protocolos internos, no me cabe duda que tiene todo tipo de controles y de procedimientos adecuados para la adopción de esas decisiones, pero la valoración última del interés económico de hacer una quita tiene una parte discrecional del interés del empresario, en este caso, que tiene que liquidar. Es lo único que le puedo decir. Probablemente eso se refiere a algunas dudas más específicas. Mi consideración es que eso requiere un margen de discrecionalidad y que creo que Sarep estará ejecutando de una forma consistente y profesional. ¿Se deberían promover arbitrajes para la gestión de deuda, entiendo, o las relaciones a veces controvertidas entre deudores y Sarep? Bueno, yo creo que habitualmente no es necesario llegar a ese punto. Me parece que la impresión que traslada la pregunta es que Sarep hace muchas negociaciones bilaterales con pequeños deudores, con familias. Eso no es habitual en Sarep, no es nada habitual. Sarep, sus grandes deudores son o grandísimos acreedores de los grandes concursos que hay en España o promotores de vivienda local. Esos son sus deudores. Y habitualmente esas negociaciones no crea que están relacionadas con la mayor o menor recuperación. Por desgracia, Sarep no recupera mucho dinero en efectivo. Esas negociaciones suelen estar vinculadas, de nuevo, con la transformación, con el acceso al bien, con las quitas de acciones en pago que agilizan un proceso de propiedad, de toma de control de los activos. En todo caso, vuelvo a la cuestión que probablemente es la que está implícita de la preocupación social. En las ocasiones que a mí me constan, en las que ha habido situaciones en las que efectivamente sí habría una familia en la negociación final con Sarep, que también hay un parque de viviendas en alquiler o en otras circunstancias que se terminan por vender, pero están ocupadas, ocupadas con K. Creo que la realidad es que Sarep siempre ha mostrado una sensibilidad, creo que elevada, a estas cuestiones. Es consciente de que la participación pública del FROP le exige y le impone un rigor reputacional y de sensibilidad en estas cuestiones importante. Y la información que yo tengo a día de hoy es que normalmente encuentran soluciones positivas para todas las partes conforme a las prácticas habituales y habitualmente creo que probablemente en el tratamiento de circunstancias un poco mejor, como a lo mejor corresponde al resto de la industria y de tenedores de este tipo de activos. Creo que le contesté en relación a la cuestión de más vivienda pública y menos desinversiones a fondos. Creo que eso está más o menos abordado. Me preguntaba usted sobre la solvencia de Nomura, Banco de Inversión Internacional de origen japonés y sobre el que usted hacía una manifestación, no la conozco, pero una posible error de su capacidad predictiva en la evolución de la pandemia. Error probablemente en el que se sumará una larga lista de personas que se han equivocado sobre esas previsiones. Yo le puedo decir dos cosas al respecto. Lo primero, una, el procedimiento de contratación de Nomura. Nomura está contratado, no lo hemos contratado ad hoc para esta operación, viene siendo el asesor estratégico del FROP en el seguimiento de nuestra participación en Banco y nuestra estrategia de desinversión, creo, desde 2017. Desde 2017 en un proceso de contratación pública abierta y conforme a toda la normativa de contratación habitual. Desde 2017 nos acompaña. Eso por un lado. Y por segundo, nuestra valoración de su desempeño es muy positiva. La verdad es que consideramos que hace un trabajo conforme a unos estándares de profesionalidad que nos parecen adecuados, suficientes y que además dotan a nuestras decisiones del confort analítico profesional y sobre todo independiente en las cuestiones que le sometemos a su juicio, que nos deja satisfechos. La verdad, esa es la afirmación que le puedo hacer. Mi opinión sobre otros aspectos señalaba competencia, el impacto en competencia de la operación, reducción de agentes, menos entidades y esto lo han señalado varios diputados. Bien, primero hay que comenzar por reconocer que la reducción de agentes en la industria española bancaria desde el 2008 es muy relevante, muy relevante. Hemos sido protagonistas de ese proceso de reestructuración. Hemos estado en casi todos los procesos, por desgracia, para el interés público, pero la mayor parte de esos procesos de integración han estado soportados por ayudas públicas. Por lo tanto, conocemos bien ese proceso de concentración. La realidad es que, primero, tengo que marcar los límites competenciales de la institución que presido. Esto es la Comisión Nacional de Mercados y la competencia a la que tiene que fijar su criterio. Es una autoridad independiente y, en relación con la potencial fusión de Caixa y Bankia, tendrá que hacer su valoración de las implicaciones desde una perspectiva de competencia y a ella, a esta autoridad, le corresponde. Si puedo añadir algún elemento de mi valoración profesional, y yo creo que tanto el Banco de España como otras autoridades, creo que hay un margen de concentración adicional o de integraciones en España, en el sector bancario, y de ajuste a la realidad de dónde está hoy este sector. Es que, probablemente, lo necesita por los condicionantes en los que se desenvuelve esa actividad económica y creo que, si analizamos los índices internacionales que usted mencionaba, estamos moderadamente concentrados. Hemos hecho un camino muy importante hacia la concentración, pero no tan concentrados aún como otros países. Eso, por un lado. Por otro lado, creo que se ve claramente, de la perspectiva del sector bancario, que la competencia no depende solo del número de agentes. Depende también del precio, de la posición o no, de abusiva, posiciones dominantes en la provisión de los servicios de los que se encarna la industria bancaria, que al final son servicios bancarios. Y, desde esa perspectiva, mi percepción personal es que la competencia es muy elevada, muy elevada. Y muy, creo que, positiva para la financiación y las condiciones de financiación de empresas españolas, familias y administraciones públicas. Creo que los datos, desde la perspectiva de precio de provisión de servicios, son de una profundidad competitiva razonable, al menos. Y, adicionalmente, un último elemento. Hay otros agentes, ya no son solo los agentes bancarios. Como ustedes saben, la actividad bancaria, las entidades de crédito tienen, digamos, una autorización que les permite desempeñar una actividad que está reservada por el marco jurídico español, que es la captación de depósitos, la captación masiva de depósitos. Pero la financiación, en sentido estricto, la pueden desempeñar otros agentes, no solo entidades bancarias. Y la realidad práctica es que los bancos están preocupados por esos otros agentes que tienen capacidad de financiación. Son pequeños, pero existen y, por el lado de la financiación, son relevantes. Algunos son pequeños, otros son, como usted sabe, gigantes, pero no han entrado aún en la prestación masiva de servicios financieros. Sí hay algunos tanteos, como saben, de las grandes compañías tecnológicas internacionales. Por tanto, ese elemento también es, a mi modo de ver, relevante en términos de competencia. Dicho esto, oye, nuestros objetivos y nuestro marco competencial es el que es y he querido compartir con usted mi visión. Cierre de oficinas y despido de trabajadores. Lamento no ofrecerles datos, no me corresponde a mí, corresponde al acuerdo de los gestores a medida que avance el proceso de integración. Y ya les he señalado un poco lo que podía al respecto. Sobre mi opinión, me preguntaba generosamente el señor Capdevila mi opinión más amplia sobre la crisis bancaria. Yo le diría algo que he tratado de plantear en mi intervención. Estamos en una situación claramente mejor de la que estaba el sector bancario hace diez años. Podemos empezar por ahí. Pero hay lecciones aprendidas que no cambian cuando uno se enfrenta a crisis. Y autoridades de resolución como nosotros somos especialistas en gestionar crisis. Y si me permite, hay un patrón que siempre es positivo. La procrastinación sobre la gestión de las dificultades es negativa. En segundo lugar, en decisiones dolorosas y la gestión de crisis siempre lo son, mejor antes, después y mejor no quedarse corto. Y esta crisis que empieza por el lado, lógicamente, yo también he dicho a menudo en público que hemos pasado años en crítica a las propias autoridades de resolución del sector bancario, hemos estado años preparándonos para la crisis que fue, pero no para la crisis que vendrá. Eso ocurre siempre. Estábamos arreglando ese tejado, ahora pensábamos que la crisis podría venir otra vez por el lado de los activos inmobiliarios. Y al final lo que ha llegado es una crisis de una escala absolutamente sin precedentes y con un impacto que le llega a la banca porque no se puede abstraer del contexto económico, pero muy diferente al que podíamos prever. En este contexto donde yo veo que los desafíos, y así están todas las autoridades económicas europeas, donde van a venir los desafíos desde la perspectiva bancaria, es por el lado empresarial y el endeudamiento empresarial. Tarde o temprano ese endeudamiento empresarial pasa a una fase de reestructuración. Y una fase de reestructuración es diferente a una fase de inyección de dinero, que es muy relevante y ahora mismo es absolutamente imprescindible para el sostenimiento económico. Pero luego llega una fase de distribución de pérdidas. Y en esa fase de distribución de pérdidas, que es la parte complicada de cualquier gestión, necesitamos hacerlo de manera eficaz, necesitamos hacerlo de manera armonizada a nivel europeo y encontrando los incentivos adecuados para proteger a las empresas españolas, las familias, el sector bancario y a mí, en lo que me corresponde, el interés general. Con una visión amplia y, digamos, global de cómo se tenga que abordar ese proceso en los próximos años. Señor Guijarro, hay algunas preguntas, disculpe, porque usted mismo reconocía que ya se han planteado y las abordaré más brevemente. ¿Cómo va a afectar en el empleo? Ya le he dicho lo que le podía decir. Le agradezco las palabras positivas sobre los servicios técnicos del FROP y, además, me permiten también, lo han hecho otros diputados, me permite respaldarlas por el conocimiento que tengo de sus servicios a lo largo de estos años. Usted ha dicho de una forma, digamos, no muy técnica, pero muy clara. Somos una organización para comerse marrones, efectivamente. Digamos, una organización para dar pocas buenas noticias, pero para afrontar situaciones de emergencia financiera con una única voluntad, que es la de proteger el interés público. En situaciones en las que, la verdad, no hay mucho que contar bueno, lo que tratamos es de evitar un impacto mayor para el interés general. El problema es que ese impacto que nosotros protegemos queda siempre un poco oscurecido por las cosas que rompemos en nuestras intervenciones. Pero le agradezco sus palabras en ese sentido. Me ha hecho una pregunta directa y la tomo. Pienso yo que vamos a recuperar los 58.000 millones de euros. La tomo y la respondo matizadamente. Decía Josep Pla, y todos los conocen en la frase, que es mucho más difícil de escribir que opinar, inmensamente más. Por eso todo el mundo opina. Por tanto, yo lo voy a tratar de escribir. El problema es que usted busca un adjetivo. Yo trataré de ver cuál es el adjetivo, pero probablemente mi adjetivo vale tanto como el suyo, de cuánto podemos recuperar. Lo que está claro es lo que hemos inyectado, 58.000 millones de euros. Lo que está claro, más o menos, es que nuestras recuperaciones son las que son. Además, las planteamos de una forma también muy prudente. No consideramos como recuperación todos los ingresos de las inversiones de Bankia y todos los dividendos que hemos percibido de Bankia, porque siguen en el grupo BFA, que también recibió ayudas públicas. Por tanto, no las consideramos recuperadas. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestras expectativas sobre Sarep y sobre Bankia? Porque no hay más. Podemos perder algo más con las garantías, que también tenemos vivas. Nos quedan unos 390 millones de euros de garantías, que, bueno, se pueden mover, pero no es la gran cuestión que a usted le interesa. Por tanto, Sarep y Bankia. Sobre Sarep he sido más o menos explícito. Es decir, nuestra valoración contable de Sarep a día de hoy, de nuestra inversión en ese capital, pues está hoy completamente deteriorada en cuentas. Esa es nuestra mejor aproximación desde la perspectiva contable, no recuperatoria. Y podrían hacer otras consideraciones, pero eso es una forma objetiva de hacer ese planteamiento. Segundo, BFA Bankia. Entramos en las complicaciones. En BFA Bankia, si vamos a ese mismo parámetro contable, oye, nuestra valoración en cuentas de 2019 son en torno a 9.500 millones, del grupo BFA Bankia, no solo de Bankia, en conjunto. Pero es una valoración contable. Ahora, siempre lo he dicho, oye, pero vamos al mercado. La distancia que hay hoy entre la valoración contable y la valoración de mercado, cada vez que he venido a este Congreso de los Diputados, ha ido ampliando. Es que cada vez es más relevante que lo subraye. Es que la distancia hoy en la que cotizan los bancos españoles y europeos sobre su valor contable, yo, vamos, nunca pensé que se fuera a producir. Es absolutamente sin precedentes. O sea, la media más o menos de cotización de la banca española sobre su valor contable de todos los bancos es 0,33. Estamos a un 33% de lo que las cuentas reflejan de todos los bancos españoles. Pero ocurre igual con los portugueses, franceses, italianos. Están ahí. Bancos alemanes están muy alejados de su valor contable. Entonces, ahora voy al valor de mercado, porque alguien podrá considerar, y es legítimo, que esa es una mejor aproximación de nuestra capacidad recuperatoria. Bien, pues el valor de mercado hoy de nuestra participación, incluyendo lo que supone BFA, porque BFA aporta a la valoración del conjunto, también tenemos valor en BFA, pues nos arrojaba, en el momento que cerramos cuentas, 4.800 millones de euros. Creo que ese era el dato. O sea, pasábamos de 9.500 a valoración de mercado, integrando, aquí alguna referencia al señor Manso, integrando la valoración de mercado de banquia. Es decir, lo que aporta BFA, que tiene básicamente 1.700 millones de bonos de Sareb, y adicionalmente el valor de mercado en ese momento, en 2019, de banquia. Eso era unos 4.800 millones, pero puedo ser más actualizarlo. Este año no ha ido bien para la banca española, ni para la banquia tampoco. Hoy estamos en, espero no equivocarme, si me equivoco no será de mucho, pero serán a 30 de septiembre unos 3.600 millones de euros. Esa es hoy la valoración económica en mercado de nuestra participación en BFA con banquia, poniendo banquia a valor de mercado. ¿Esa está una buena o mala aproximación? Pues como vendedor de banquia, permítame que diga que, además no quiero vender a esa valoración, oye, pues no me parece la última valoración de nuestra capacidad recuperatoria. Yo se la presento, señor Guijarro, pues con esa capacidad descriptiva. ¿Cuánto vamos a recuperar? Yo considero que la integración con Caixa es una palanca para mejorar el valor. Es positiva, pero yo no voy a vender en el corto plazo. Por lo tanto, mis expectativas no tienen límite, ni los 60.000 millones. No me lo pondría. A nadie que me quiera comprar, a mí, al Estado, al sector público, esas acciones, yo no me pondría ningún límite. Ahora, en la mínima honestidad intelectual y técnica, nuestra capacidad de alcanzar las cifras de recuperación es, y aquí vendrá el adjetivo que quieren ustedes, pues limitada, escasa, pero es lógico, ¿por dónde nos movemos? Ahora, nuestra voluntad de hacer todo lo que debe hacer un accionista responsable, un accionista responsable, en la maximización de su valor, pues nos vamos a seguir dejando la vida en ello, porque eso es lo que defiende el interés general por el que trabajamos. Y decidiendo los momentos adecuados de desinversión, hemos optado por dos momentos previos, en los que analizamos que las circunstancias eran favorables, la realidad, otro dato muy evidente, si sumamos las dos desinversiones de ese 7 y 7,5% que ya hemos hecho, suma más que el valor hoy de la cotización de nuestro 60%. Ese es el contexto donde está el sector bancario español hoy. No banquia, no banquia, no banquia, pero es imposible, señor Dijarro, pero fíjese que a mí también me hubiera parecido imposible que me dijeran que iba a decir esto hoy, hace unos meses. Es que ocurren cosas. Mi capacidad de estimación y de especulación sobre dónde nos llevará al mercado es muy baja. En eso quiero ser completamente humilde. Ahora, la descripción de los hechos, pues la hago también con honestidad y con el máximo respeto a sus señorías. Me decía de otra forma sobre la misma cuestión. ¿Seguimos desaconsejando la desinversión? ¿En qué escala? Es la misma pregunta para la recuperación de ayudas. Bueno, creo que más o menos esta cuestión ya la he tratado. Asumiendo, usted me llevaba, me hacía, digamos, un silogismo, yo diría un poco un sofisma, pero usted me llevaba de, oye, pues si vamos a recuperar, usted ya se respondía a poco, pues asumamos que la respuesta a esto es una banca pública. Y además, he tomado buena nota de cuál es la justificación. La intervención además facilitaría una mayor protección a los consumidores. Ahí discrepo. El debate sobre la banca pública es políticamente completamente legítimo. Uno se puede hacer esos planteamientos. Uno tendrá que empezar, en mi modo de ver, por el análisis de la propia experiencia española, que nos sucedió con las cajas, que era un modelo de banca pública, o lo que podemos ver a nivel internacional. Existen entidades de una forma u otra de participación pública. Pero lo que yo no creo que prejuzgue ese debate es nuestra participación en banquia. Sé que es difícil de entender, a lo mejor, o de compartir, pero nuestra participación en banquia nunca fue un polo de generación de banca pública. Nunca tuvo una pretensión de generación de banca pública. Fue un objeto estabilizador. Protegimos a sus depositantes y nos marchamos, como están haciendo todos nuestros colegas europeos. Todos. Todos han desinvertido ya o están en una situación parecida a la nuestra. Nuestros colegas británicos en RBS, nuestros colegas holandeses en ABN AMRO, o nuestros colegas alemanes en Commerzbank. Tienen participaciones, pero eso no son la banca pública a la que usted se refiere, entiendo. Se refiere a otro tipo de posicionamientos públicos en el sector bancario. Por tanto, mi primera discrepancia a ese respecto es, digamos, la concatenación de elementos. Y segundo, siempre he tenido dificultad para entender cuál es el objetivo final de la banca pública. Si uno quiere favorecer, que habitualmente se dice, y es completamente legítimo, las mejores condiciones de financiación a las empresas y a proyectos estratégicos desde una perspectiva más global de interés público, eso es una banca por el activo. Está más vinculado al ICO. Ya sé que siempre se les dice esto y probablemente discrepen, pero si el objetivo es favorecer la financiación empresarial en unas condiciones que integren un interés general, la palanca es el ICO. Porque se financia además los costes de la deuda, que son bastante razonables. Si lo que queremos es la protección de consumidores, que usted lo que planteaba, yo le diría más. ¿Por qué solo tiene que proteger a los consumidores un banco público? Oye, hagamos la legislación en la que creamos para proteger a todos los consumidores, no a los de una banca pública. La única razón que pudiéramos al final justificar una banca pública es para construir un banco de pasivos públicos, de depósitos garantizados por el sector público. Pero tampoco veo la necesidad de fomentar la aparición de ese vehículo, que no por el activo, sino por el lado del pasivo, tenga que contar con un posicionamiento, digamos, de garantía pública y demás. Pero bueno, esto es, ya digo, es un debate completamente legítimo y en el que probablemente no tenga más recorrido mi opinión personal. Too big to fail. Son varios también los diputados que me preguntan al respecto. Ciertamente, la concentración lleva a la generación de entidades más grandes. Entidades más grandes, entidades más difíciles de gestionar en caso de inviabilidad. Inapelable. Nuestras lecciones desde los años iniciales de la crisis es que cuando analizamos el sector bancario, el sector bancario muere mal, por decirlo así, en términos de interés general. Cualquier empresa, sometida a las leyes del mercado, nace, crece, si le va bien, prospera, y si le va mal, quiebra. Y si le va mal, quiebra, distribuye sus pérdidas entre su accionista, el pobre señor que se jugó su dinero, y probablemente su acreedor principal, que será un banco que pasaba por allí y que pierde su financiación. Se acaba la empresa, pero no hay un daño colateral a la interés general, independientemente de si hay pérdida de empleos y otras consideraciones. Pero ese es el riesgo empresarial habitual. ¿Qué ocurre en el sector bancario? Que esa regla no se aplica. No se aplica de forma tan sencilla, porque a determinados niveles de entidades, la salida del mercado nos genera un problema de interés público. ¿Cuál es ese problema de interés público? La estabilidad financiera. ¿Qué hay detrás de la estabilidad financiera? La protección de los depositantes. ¿Qué hay detrás de la protección de los depositantes? La magia de la doble disponibilidad de los depósitos, que suponen que un señor que deposita sus ahorros en una entidad los considera completamente líquidos y disponibles, pero al mismo tiempo la entidad los considera perfectamente aplicables para la inversión crediticia y los movilice a beneficio de empresas y familias. Esa magia de la doble disponibilidad del depósito irregular en una banca fraccionaria como es el actual es la que la única forma de sostenerlo es la garantía pública implícita. Ese es nuestro trabajo en FROP. Sostener, y el Banco de España y los supervisores, sostener la estabilidad financiera y sostener esa forma de generación de unas condiciones favorables para la financiación de la economía. Bien, ahora podemos darnos casos en que hay entidades como cualquier empresa que por sus decisiones equivocadas empresariales quiebran. Bien, nosotros lo que inicialmente valoramos es oye, si tiene un tamaño y tiene unas circunstancias en virtud de las cuales puede irse a una liquidación ordinaria como cualquier otra empresa, hagámoslo. Yo no tengo un título de interés público para proteger a esa empresa más que a una mercería a la que le ha ido mal y quiebra. Eso es la decisión que adoptó el FROP en 2015 con Banco Madrid. Nuestra análisis de la inviabilidad de aquella entidad fue que no había un impacto en el interés público y, por tanto, podría desaparecer del sistema como cualquier otra empresa. Pero no pudo ser la decisión que adoptamos, no nosotros, en este caso Europa, cuando unos años después quiebra el Banco Popular. ¿Por qué? Porque el impacto en la estabilidad financiera, el riesgo de contagio, el riesgo de la pérdida de la confianza en la estabilidad financiera era mucho mayor. ¿Y a qué está vinculado, si damos una capa de información adicional más? Al potencial impacto en depositantes. Si la quiebra de una entidad va a afectar a la confianza que todos tenemos en la garantía completa de los expósitos en las entidades de crédito, eso genera un problema de una magnitud que supera a la de esa propia empresa y tenemos que intervenir. En el caso del Popular, afortunadamente, lo pudimos hacer sin inyectar dinero público. Una buena noticia, porque es el trabajo por el que venimos sacrificándonos desde hace años. Pero no sin dolor. Sus accionistas, sus acreedores subordinados, perdieron toda su inversión. Ahora, el interés general, al día siguiente, el banco abrió, ninguna compañía competidora se vio afectada y, afortunadamente, no hubo utilización de recursos públicos. ¿Quiere decir que eso sea bueno o no? Ya le digo que el FOM nunca trabaja dando buenas noticias, ni en contextos en los que la gente esté alegre. Ahora, el cumplimiento de nuestra vocación de proteger la salida sin coste de interés público se cumplió. Y ahora, bien, ¿entidades más grandes, más difíciles de gestionar su invialidad? Sí, más complejo. Ahora, bien, a día de hoy, en Europa, el debate, y me hablaba el señor Manso y puedo profundizar sobre estos debates intelectuales y regulatorios en Europa, el debate ya no está tanto en qué le tenemos que exigir a los grandes bancos para que sean resolubles. Eso, más o menos, lo tenemos, digamos, acordado a nivel internacional. Hay unos principios derivados del G20, del Financial Instability Board, que nos dotamos y decimos, oye, esas grandes entidades se tienen que crear un gran colchón de acreedores privados que protejan a los públicos, por simplificar. Es decir, que haya acreedores que le estén pidiendo el coste de financiación suficiente a esa entidad para que, en caso de que vayan mal, asuman las pérdidas, sin que llamen a la puerta del Estado a rescatar. Estas reglas para las grandes entidades las tenemos claras. Estamos trabajando en que esos grandes grupos puedan ser separables. Es decir, que si una parte de ese gran grupo muy sofisticado e internacional tiene problemas, podamos separarla y liquidarla separadamente sin generar problemas en el grupo. Estamos, digamos, avanzando mucho en ese sentido. Y Bankia y CaixaBank, incluso por separado, ya están en esas entidades para las cuales la estrategia de resolución sería lo que llamamos el bail-in, que es una especie de atribución de pérdidas, una recapitalización interna, la distribución de pérdidas entre los acreedores privados. Lo que decimos las autoridades es, oye, organízate para que el día que te vaya mal no vengas a buscar dinero público. Que sean tus acreedores privados, que en el día a día están en esa, digamos, privatización de beneficios de la que usted hablaba, sean los que también hagan frente a las pérdidas que se puedan eventualmente producir. Todo el mundo está ahí. Y CaixaBank, después de la integración, seguiría en ese grupo de entidades, además con una potente capacidad de acceso al mercado y de financiación de su resolubilidad. Creo que en ese punto no generamos problemas adicionales. Fíjese dónde están hoy los problemas. Los problemas están más en la banca mediana, española, la mediana, a la que le queremos exigir iguales garantías de que su resolubilidad no sea con recurso al erario público. Y para ello les tenemos que exigir que vayan al mercado a emitir esos instrumentos financieros a acreedores particulares. Y su acceso al mercado es más pequeño, porque no es un gran banco internacional que está todos los días en el mercado, porque la confianza que genera no es tan elevada. Esa banca mediana en España a la que queremos hacer resoluble tiene hoy más dificultades que la gran banca para la resolución. También le digo, prefiero encontrarme ante la inviabilidad de un banco mediano que de un banco grande. Siempre va a ser más sencillo. Y luego tenemos una dificultad adicional, que son los bancos pequeños, los que nosotros inicialmente diríamos que tienen que ir a la liquidación ordinaria, pero que, francamente, el modelo hoy de liquidación ordinaria concursal español no está pensado para entidades de crédito. Y ahí creo que es una cuestión importante para nosotros. Deberíamos hacer una reflexión sobre cómo mejorar la posible inviabilidad de entidades pequeñas. También lo cité accesoriamente en mi intervención. Perdón por la extensión de esta explicación. Paso, creo, al señor Manso. Hacía usted varias críticas. Una es sobre la memoria de actividades. La consideraba débil. Considera que hay más información en las cuentas anuales. Haremos una reflexión al respecto, pero la memoria de actividades es una memoria de las actividades de ese año. Quizá, a lo mejor, su expectativa era algo más global. Creo que, por recordar cuál es nuestro nivel de provisión de información sobre nuestra entidad, junto con la memoria de actividades, hacemos un informe trimestral a este Congreso, que tiene, yo creo, mucha más información de la actividad ordinaria que se remite a esta comisión. Hacemos comparecencias parlamentarias semestrales. Están en nuestras cuentas. En todo caso, tomo nota de sus críticas, pero después, cuando usted analizaba o proponía alguna de las cosas que debería plantear esa memoria de actividades, pues no sé si es exactamente lo que una memoria de actividades habitualmente debe hacer, pero buscaremos la fórmula de reforzar nuestro nivel de información a ese respecto. Por ejemplo, hablaba de que diéramos más información sobre la normativa de resolución. Creo que, con esta cuestión que acabo de abordar para el señor Guijarro, pues he dicho más o menos dónde están los principales debates internacionales. Hoy, por añadir algo a este respecto, Europa, lo que se está planteando fundamentalmente son dos cosas que a mí me parecen las más importantes. Una es cómo mejoramos el procedimiento de liquidación administrativa para todos los bancos en Europa. Usted sabe bien que la diferencia de normativas concursales nacionales, a pesar de que tengamos una normativa de resolución idéntica, que después la jerarquía de pasivos en cada uno de los países sea diferente, es una dificultad muy amplia, muy importante para la unión bancaria en lo que se refiere a la resolución. Hay ahí avances muy interesantes que desde España apoyamos intensamente. Y después hay una cuestión también que, por repetida, no deja de ser importante, es la ausencia de un fondo de garantía de depósitos común. Bueno, yo creo que aquí es que probablemente estaremos todos de acuerdo, pero carece probablemente de justificación que tengamos una unión de supervisión a través del Banco Central Europeo, que tengamos una unión de resolución y tengamos una desunión de la garantía de nuestros depositantes en Europa y que la protección de un depositante en Europa hoy dentro de la Unión Bancaria depende de su lugar de residencia. Eso es algo que verdaderamente es evidente, está muy cerca ya de cuestiones fiscales, por esa garantía también a la que me refería antes, implícita y final a la estabilidad financiera, pero por desgracia la Comisión Europea no es capaz de hacer prosperar entre el Consejo sus planteamientos. Pero creo que eso es por resumir lo más relevante de esa cuestión. Sobre el Banco Popular y nuestras contingencias legales, más el Banco Popular creo que hemos informado, yo creo que comparecí en esta comisión una vez, otra en la comisión de investigación al efecto, el señor Cácer de Vila siente, se acordará, yo creo que hemos dado transformación e información en nuestros informes trimestrales, en fin, es que la cuestión del Banco Popular hoy, la información que genera está muy relacionada con su evolución jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también en relación con un arbitraje internacional en el que el FRO participa asesorando la defensa jurídica del Estado, pero no hay mucho más que podamos contar al respecto. La Unión Europea, la Comisión, perdón, la Junta Única de Resolución aprobó su valoración tres definitiva, la valoración en la que señala que no hay una necesidad de compensar a estos acreedores y accionistas privados que sufrieron el daño de la resolución porque la alternativa concursal no hubiera sido más favorable, está muy impugnado a nivel europeo y a escala nacional, pues nosotros tenemos algunos procedimientos de responsabilidad patrimonial y otros procedimientos contenciosos administrativos contra la decisión del FRO de ejecutar la decisión europea, que lógicamente la Audición Nacional ha suspendido hasta que la decisión europea se sustancie. Estaría encantado de ampliar la información, pero creo que en este momento en el corto plazo desde luego no va a haber más información al respecto. Sobre las contingencias legales de nuestras cuentas anuales no sé a qué contingencias legales se puede usted referir. La verdad, las contingencias legales están reflejadas en nuestras cuentas. Creo que usted también ha hecho una inferencia del gasto que podemos tener en servicios exteriores relacionado con la escasa recuperación por la vía de los procedimientos jurisdiccionales en los que estamos participando. Bien, y aquí le diría alguna cosa, ha hecho usted una afirmación gruesa, ha dicho que lo ha digamos calificado como populismo funcionarial la puesta en marcha de bueno, pues de procedimientos de exigencia de responsabilidades. Déjeme que le diga mi opinión que lógicamente es muy discrepante, ya le he explicado un poco. Si en el momento en el que FROP inyectó estos 58.000 millones nada menos de dinero público en un conjunto de entidades. No sé cómo se puede dudar que dentro de nuestro abanico de responsabilidades estaba la de profesional y de una forma imparcial y objetiva analizar si existían conductas irregulares que puedan ser susceptibles de traslado a la fiscalía. Eso es lo que hicimos, primero con asesores externos, después los servicios del FROP y finalmente después de esos análisis con absoluta confidencialidad se trasladó a la Fiscalía General. Oye, la Fiscalía 57 expedientes. La Fiscalía en su análisis jurídico y en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y en su defensa del interés social en el procedimiento judicial pues ha puesto en marcha algunas diligencias. Me parece verdaderamente consistente con el interés general al que defendemos. Además es que la normativa europea y la nacional exigen a las autoridades de resolución la exigencia de responsabilidades en caso de que haya una inyección pública, haya una participación en una entidad resuelta y es consistente. A partir de ahí, oye, nuestra participación en unos procesos y otros ha sido muy diferente dependiendo de la naturaleza de los procesos pero siempre con una voluntad colaborar con la justicia en todo lo que sea necesario para la exigencia de responsabilidades y sobre todo estar ahí por si hubiera una capacidad de recuperación de ayudas públicas por la vía de la responsabilidad civil subsidiaria. Hemos obtenido algunas sentencias favorables completamente de acuerdo. Si usted las quiere comparar con la escala de 58.000 millones pues ridículas es otra forma de adjetivarlo pero la entiendo. Ahora, la filosofía me parece intachable y me parece que es donde tiene que estar una institución pública. Valor de mercado de BFA creo que lo he clarificado. El valor de mercado de nuestras cuentas el que hablaba de valor liquidativo ya incorporaba una valoración de mercado esos 4.000 y algo millones de euros ahora lo ha actualizado más a septiembre. Señor Castellón yo creo que ha hecho una intervención más general en cuestiones con las que estoy de acuerdo y buena parte de sus preguntas han sido tratadas. Quiero clarificar probablemente un aspecto que es relacionado con la futura estrategia de desinversión en el marco metodológico incido en lo que ya había señalado el FRO tiene un marco metodológico de desinversión de bank para cuando enajena títulos y es conforme ese marco metodológico lo puedo decir públicamente que se valoró una venta completa de nuestros títulos en mercados pero parece la recomendación de nuestros asesores es que es demasiado volumen de títulos para que esa posible venta completa de la participación maximizará la recuperación de ayudas por tanto que nuestra estrategia era un seguimiento continuado del mercado en caso de que encontráramos condiciones óptimas ejecución de una venta por bloques lo hemos hecho dos veces lo volveríamos a hacer si encontráramos las condiciones lamentablemente y creo que estaremos todos de acuerdo que las condiciones de 2017 hasta aquí no han hecho más que complicarse a futuro cuando nosotros concluyamos esta operación pues probablemente haya que revisar ese marco metodológico por razones fundamentalmente técnicas por eso que mencionaba que tendremos una participación sustancialmente menor en una entidad de otro tipo otro objeto de desinversión en ese respecto alguien mencionaba ya no recuerdo quién efectivamente estamos cambiando de asesor un procedimiento de contratación creo que usted quizá no recuerdo Nomura lleva acompañándonos desde 2017 nosotros tendríamos que haber renovado esa contratación a lo largo de este año ya teníamos puesto en marcha un proceso de contratación pública y selección de un nuevo asesor porque su contrato concluía ese contrato quedó suspendido por las circunstancias propias de la contratación administrativa que todas las autoridades probablemente hayamos sufrido durante la pandemia estado de alarma y después se ha vuelto a reactivar y estamos a punto de adjudicar esa nueva contratación que será un asesor tuvimos a Goldman Sachs hemos tenido a Numura y ahora probablemente tengamos a otro asesor de cara al futuro con el que iremos analizando la estrategia de desinversión me hablaba también de bueno hacía menciones al señor Saura y al momento temporal de esta operación empiezo por volver a reiterar no es una desinversión no es una venta no monetizamos nuestra participación eso es un elemento determinante porque si no ya le hemos dicho que nuestra valoración del conjunto de las circunstancias no son favorables a una venta decían dice un proverbio chino que el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy yo no sé cuando hubiera sido mejor en los últimos años ahora soy capaz de predecirlo veo la curva y digo ojalá que hubiéramos hecho allí una operación y ojalá en vez de vender el 7% en 2017 hubiéramos vendido más porque estaba vendimos a 4.06 y hoy la cotización es 1.15 pero esas predicciones son tremendamente complicadas y las vuelvo a afrontar con la máxima humildad creo que creo que esto es fundamentalmente lo que se refiere a sus preguntas en cuanto al señor en cuanto al señor Casares yo creo que hay dos cuestiones que probablemente no he tratado o una fundamentalmente yo diría los desahucios bueno de familias ha citado usted operaciones concretas en Sareb esto un análisis de Sareb al que ya creo que ya me he referido nuestra valoración de Sareb global confiamos en que la estrategia funcione lo mejor posible ojalá el ciclo económico mejore las condiciones hasta el plazo de 2027 favorezcan la desinversión de su cartera de la forma más provechosa para la compañía y por tanto para la participación pública en ella y también para la protección del aval público pero la verdad es que no hay mucho más que poder decir en este momento y mencionaba desahucios concretos de familias vuelvo a decirle que con carácter general creo que Sareb gobierna ese tipo de situaciones con familias en situación de vulnerabilidad de una forma creo que sensible ofreciendo alternativas y verdaderamente tratando de encontrar el equilibrio entre su mandato de desinvertir conforme a la valoración económica y ser sensible a las realidades sociales que se pueden encontrar en determinadas circunstancias creo que lo hace así y desde luego esa es la posición que nosotros trasladamos como accionista al 45% de la compañía también traslado un agradecimiento a los empleados del FROP que yo le devuelvo en agradecimiento también a esa manifestación y muchas gracias señor Casares y gracias a todos y bueno sigo dispuesto a contestar lo que adicionalmente haga falta Muchas gracias por su amplia información señor Ponce como es costumbre en esta comisión doy oportunidad